Buenos días, buenos días compañeros televidentes de HCH, Televisión Digital. En efecto, lo que se ha suscitado aquí precisamente es la mera esquina del puente Saopín, buscando ya por el desvío de la colonia San Judas de la ciudad de La Ceiba, y esto es lo que ha ocurrido. Un señor identificado como Paulino Dubón Bonilla, estaba con un saco rojo y estaba aquí en la mera esquina. Ya las autoridades forenses ya realizaron el levantamiento cadavérico aquí en esta esquina, que es la carretera CA13 que conduce entre La Ceiba-Colón y también ya al centro de La Ceiba. Esta persona es una, para identificarla porque no tenemos foto en vida, usa una barba blanca, blanca y él es de té blanca también. Es un señor que aproximadamente unos 70 años de edad, que dicen que se desvaneció acá, de la nada, como que se bajó de un transporte de bus y lo dejó en esta esquina y de la nada se desvaneció. Y las autoridades han tomado el pulso para ver si todavía estaba vivo, pero no. Fue que se desvaneció esta persona, eso es lo que tenemos nosotros entendidos de la información que se nos ha dado aquí en esta información de último momento que se ha registrado en la ciudad de La Ceiba. Repito, es una persona que usa una barba blanca, solo se llama Paulino Dubón Bonilla, que nos han identificado y que dicen que vive aquí en la colonia San Judas de la ciudad de La Ceiba. Y esto es lo que nosotros podemos informar ante este hecho de esta persona fallecida que nosotros estamos informando a través de HCH Televisión Digital. Regreso a los estudios principales, les informó Wilmer Montoya de Ciudad Puerto de La Ceiba. Muchas gracias Wilmer y de inmediato...